El partido que tendríamos el día lunes 30 de enero no se va a poder realizar en este momento, se vio aplazado. Esta decisión se ha tomado debido a la contingencia que está viviendo el pasto en Perú, que no ha podido viajar, que siguen allí bloqueados. La última noticia que recibimos es que podrán viajar muy seguramente el 28 de enero, muy cerca de la fecha de competencia. Y nos han llamado y nos han solicitado por parte de Di Mayor y del equipo poder aplazar este partido para poder brindar unas mejores condiciones. Pues obviamente nosotros conociendo esto y sabiendo el problema y que no es una garantía que vuelva en el 28, pues hemos aceptado que este partido sea reprogramado y aplazado. Que Di Mayor en un momento nos notificará cuándo será, con más calma y en qué fecha podremos jugar. Esto lo hacemos por brindar siempre una fraternidad que existe entre los equipos y un apoyo en los momentos que nos necesitamos. Como ellos lo han hecho muchas otras veces, pues nosotros también estamos dispuestos a hacerlo.